las sirenas tienen su origen en la antigua mitología griega se describían como mujeres muy pero muy hermosas que de la cadera hacia arriba eran completamente mujer y de la cadera hacia abajo tenían la figura de un pez es decir toda una cola muy larga tenían un pelo siempre muy brilloso muy reluciente generalmente en tres colores verde amarillo o azul siempre eran muy hermosas muy seductoras y se dice que se alimentan tanto de peces de tiburones y hasta de seres humanos generalmente de hombres aparentemente las sirenas tienen una personalidad de carácter dual que significa esto si le caes bien son completamente benignas es decir son muy pero muy buenas ahora si les caes mal son extremadamente cruelas dentro de investigación me topé con diferente cantidad de casos y todo decía lo mismo cuando una sirena le caía bien ciertas personas han tenido la oportunidad de juntarse en múltiples oportunidades a las orillas de los mares o de los lagos y han charlado y han tenido buen trato hasta les han cantado sin embargo si les caían mal algunas personas han contado que se las han cruzado debajo del mar y estas sirenas le han dado tales cantidad de golpes con tanta fuerza tanta brutalidad que casi los matan a los niveles que estas personas nunca jamás volvieron a entrar a diferentes lagos o mares según cuentan la forma que tenían de atrapar a los marineros y comérselos era a través de un canto muy dulce que tenían que los hipnotizaba era una clase de poder telepático que tienen estas sirenas por las cuales atraían a los marineros generalmente de a uno solo y cuando los tenían lo suficientemente cerca los llevaban debajo del mar los asesinaban y luego se los comían según se cuentan las parejas de las sirenas es decir como nosotros que tenemos esposas y novias y demás sus parejas son los tritones que vienen a ser algo así como los sirenos es decir la sirena pero versión masculina también se dice que ambas especies eran habitantes del legendario continente perdido de la atlántida en la descripción les voy a dejar el vídeo quizás unos cuantos meses respecto a la atlántida para que ustedes vean como ya se hablaba de ese asunto para hablar estrictamente de encuentros con sirenas hay un montón miles a lo largo de la historia sin embargo hoy nos vamos a enfocar en los tres que me parece son los más reales de todo lo que pude ver porque están documentados y hasta los gobiernos han mandado a investigar ciertas horas así que le voy a presentar los tres encuentros con sirenas no son los más recientes pero sí considero que son los más reales de todos los que pude estudiar el primero sucedió en benbecula en el año 1830 una mujer estaba en las brillas del mar cortando las algas cuando de repente vio lo lejos que había una mujer de un tamaño diminuto que estaba tomando el sol en la costa del otro lado se quedó tan sorprendida por el tamaño tan diminuto de esta mujer que decidió llamar a sus hijos para que vengan a verlo lo cual fue una muy mala idea cuando estos jóvenes llegaron al lugar querían atrapar a la mujer estaban tan curiosos por el tamaño que querían ver quién demonios podía ser tan pero tan pequeño cuando se le empiezan a acercar esta sirena comienza a huir entonces le empezaron a arrojar piedras porque estaban enojados una de las piedras le impactó a esta sirena y a los pocos días apareció un cuerpo que coincidía con el tamaño y la figura que habían visto esta familia en las orillas de este mar el caso se volvió tan pero tan famoso que el sheriff fue a investigar y casi casi mete preso a los chicos porque le habían tirado piedras a la sirena han pasado casi 200 años de esto 190 exactamente y al día de hoy en el estado de benbecula sigue completamente documentado todo este asunto es más hasta le hicieron una lápida en la cual nunca le pusieron el nombre a la sirena como una clase de homenaje o funera el caso número 2 es mucho más reciente sucedió en israel en el año 2009 en la localidad de kir yam yat no pronto kir yat ya unos jóvenes estaban jugando en el mar cuando a lo lejos vieron que había una chica muy pero muy linda que estaba tomando el sol pero estaba sola decían acercarse para verla porque obviamente les había gustado mucha cuando esta sirena se percató de que estos chicos estaban acercando se metió al mar de una forma muy rápida y muy rara porque se tiró de repente desde una roca los chicos cuando estaban tan cerca se dieron cuenta que no era una chica que está tomando sino una sirena porque vieron una cola muy larga muy como si fuese un pez y desde ahí hasta el día de la fecha es decir 11 años después ha visto cientos y cientos de avistamientos siempre de esta misma sirena el caso se volvió tan famoso en israel que le hicieron un monumento a esta sirena y se ofrece un millón de dólares de recompensa a cualquiera que pueda presentar evidencia real sacar una foto o un vídeo o atrapar a esta misma sirena y el caso número 3 sucedió en el año 1943 en indonesia una brigada japonesa estaba haciendo las tareas cuando vieron que en las costas del mar había una figura humanoide de un tamaño bastante bastante pequeño que siempre la encontraban jugando a las orillas del mar al principio no le habían prestado atención pero eran tantas las cantidades de las veces que la veían y les asombraba tanto el tamaño diminuto que tenía este ser que empezaron a generar reportes los cuales llegaron al sargento de la brigada japonesa cuyo nombre era taro oriva este sargento quedó tan impactado porque siempre le comentaban que era una mujer muy pequeña pero que parecía no tener piernas sino tener la cola de una ballena que el hombre decidió hacer una investigación cuando se acercó al lugar primero habló con los aldeanos de la zona los cuales le dijeron con la mayor de las naturalidades que ésta era un ser híbrido mitad mujer mitad pez que siempre pero siempre se acercaba a jugar a esa costa y que era completamente inofensivo taro oriva quedó tan intrigado por poder conocerla que decidió hacer una misión para atraparla a los pocos días logró atraparla con una red y luego de esto ya envió al gobierno japonés al cual él solicitó que por favor enviar un solo a esa zona para investigarlo esto jamás sucedió el gobierno japonés no quiso saber nada con estudiar este paso eso ha sido todo por hoy espero lo hayan disfrutado no olviden suscribirse dejar un me gusta nos vemos en el próximo vídeo